Enagrando el amor y matando a la vez toda ilusión Como en mi expansión en la vida Enagrando el amor y matando a la vez toda ilusión Enagrando el amor y matando a la vez toda ilusión Lejos de tu sol Ya no te puedo oír Ya no te puedo sentir La verdad es que todo se acaba Ya no te puedo oír 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 En... ...dobor... ...seguye ser la... ...dobor en paz... ...dejo... ...y la desgracia de ti... ...en dolor... ...y la desgracia... ...la música... ...en la oscuridad... ...de tu... ...un mirada... ...seguye ser... ...con la pasión... ...de vivir... ...seguye ser... ...seguye ser... ...siempre estará... ...seguye ser... ...y la américa... ...con la pasión... ...de estar... ...tenemos que tu... ...en un corazón... ...la no te puedo oír... ...la no te puedo... ...lo no me va a sentir... La verdad es que todo se acaba 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 Eso no sé No se acaba La verdad es que todo se acaba